En esta ocasión traigo para ustedes un video que me han estado haciendo peticiones tanto en mis redes como en el canal de YouTube que realicé y es probarme los 9 tonos de el labial de larga duración de Avon. La razón por la que me tardé muchísimo en subir este video es porque no encontraba el desmaquillante que realmente lo retirara, en mi caso es porque el pH de mi piel es muy alto. Entonces este tipo de productos tienden a durarme un poquito más de lo que viene especificado en los empaques y encontré el ideal y es vaselina. Entonces cuando me retiro el labial con vaselina tiendo a dejarme un poquito de vaselina en los labios para que queden hidratados al día siguiente y así no se maltratan y puedo seguir utilizando mi labial favorito. Algo que me gustó muchísimo de estos labiales es que vienen desde los tonos nude hasta un tono totalmente oscuro que es similar al vino y se llama sangría. Vamos a probarlo. Este funciona muchísimo en eventos y recepciones elegantes o muy formales donde tengamos que ir. El puro labial ya con eso va a resaltar todo nuestro rostro. Este es el tono sangría y como podemos ver le da un aspecto más elegante a todo el maquillaje. En este caso traigo un maquillaje muy sencillo y permite que resalte y destaque bastante por los labios. Así que para desmaquillarlo vamos a utilizar la vaselina. El tono ciruela me gusta porque es un poco más atrevido, un poco más divertido. Lo podemos usar para salir con las amigas o salir a dar una vuelta. Realmente es un tono que me gusta y que podemos usar tanto de día como de noche y se va a lucir. Y nos va a dar un tono formal pero al mismo tiempo más creativo. Este es el tono orquídea. Como podemos ver es un poco más brillante que el tono ciruelo. Rezando un poco más. A mí me gusta mucho utilizarlo de día y sobre todo cuando tengo en la ropa colores pastel, colores muy rosas. O simplemente quiero destacar ese día mi rostro por encima de mis accesorios. Y este es el tono rojo. Es mi favorito. Todos los tonos rojos de abón, o sea, definitivamente son mi tono ideal. Me encanta porque no importa cuál sea tu tono de piel. En todos los tonos de piel luce tremendamente hermoso. Además lo puedes usar de día, de noche, para verte más formal. O a lo mejor si un día quieres andar informal pero pues que te veas un poquito arreglada, labial rojo y delineador. Totalmente es todo lo que necesitas para resaltar tu belleza natural. Este es el tono fuchsia. Este tono de fuchsia lo que tiene en especial es que va a hacer ver tus labios un poco más pequeños. Pero también un poco más gruesos. Entonces siempre tenemos que usarlo combinándolo perfectamente ya sea con vestidos floreados o con playeras con muchos estampados para que se pueda lucir sin verse exagerado. Rune on Rouge es un color con el que tengo sentimientos encontrados porque Pantone lo ubica dentro del color Power Rangers, que es algo como increíble y fascinante, y Chili Pepper. A mí me gusta este tono porque no llega a ser tan excesivo como el rojo, ni tampoco tan brillante como el color fuchsia. O sea, nos da como un término medio entre seriedad y al mismo tiempo un tono rosado un poco atrevido. Entonces es un tono que me gusta. O sea, de hecho, también lo suelo usar para ir a trabajar y hacer entrevistas, todo, y se ve muy bonito. Pero al mismo tiempo no llega a lo excesivo. Este es un tono rosa que tal y como lo vimos en la línea anterior con los Mark Prismatic, nos va a permitir tener un look un poco más tierno, más inocente, sin llegar a lo excesivo. Este es el tono nude. La verdad es que con los tonos nude todavía tengo sentimientos muy encontrados porque siento que es para otro tono de piel o a lo mejor combinarlo de otra manera porque siempre intento delinearlo y aún así no logro el resultado que me gustaría tener con este tipo de tonalidades. Este es el tono café. El tono café lo que tiene es que me ocurre lo mismo que con el tono nude. Me gusta cómo se ven, pero ya cuando me los pongo siento que no son para mi tono de piel. Entonces realmente esto puede variar mucho en gustos, puede variar mucho en el estilo de maquillaje que quieras dar, pero en mi caso a mí no me favorece. Entonces realmente eso sí lo dejo mucho al criterio de las personas. Y esto fue la prueba de los 9 tonos de labial indeleble de Avon.